A veces soñar tanto con el ex no solo implica que hay una conexión energética, que hay una conexión espiritual, que hay una alquimia, un amor todavía, que hay algo importante, sino a veces es una liberación energética porque hay mucha tensión, porque hay mucho pensamiento sobre esa persona, porque la amas, porque es importante, porque estás conectado, entonces esto genera una tensión energética que se tiene que liberar para uno tener cierta salud mental y energética, porque si no esta tensión, si no se libera de alguna manera a través de un sueño o de los sueños, termina desarmonizando tu energía, termina, digamos, enfermándote, termina haciéndote mal, entonces el cuerpo se libera de ese exceso de tensión a través de los sueños, por ejemplo. En el caso mío yo recomiendo visualizaciones o trabajos de limpieza a través de visualizaciones justamente para armonizar esas energías, porque cuando uno piensa mucho a alguien y hay mucha tensión y hay mucho anhelo, mucho deseo hacia esa persona, bueno, esto genera un pico de mucha energía que se debe armonizar, sino esto va a enfermar, va a enfermar, puede enfermar tu cuerpo, tus emociones, tu mente y eso nos va a ayudar.